Hola, bienvenidos. Este video será enfocado en los termostatos de auto. Apenas les voy arreglando una fuga que tenía este Honda Civic de la manguera de abajo, que se le andaba escapando en el any freeze por donde aprieta la blazadera. Pero como se sobrecalentaba, decidí hacerles un video para enseñarles un modo fácil de revisar el termostato sin tener que quitarlo. También les voy a explicar y enseñar cómo un termostato funciona y el problema más común que he encontrado relacionado con esto, para que eviten cuando cambien su propio termostato. Pero sin demorarnos más, vamos a empezar. Aquí tenemos los dos termostatos más comunes que encontrarán, este de doble válvula y la de una sola válvula. Los dos tienen la misma función, que es ayudar que se caliente el motor más rápido, tapando la circulación del refrigerante que sale del radiador hasta que llegue a cierta temperatura. Pero estos con doble válvula tienen función sobleza. Esta válvula de abajo deja circular el refrigerante directamente en la parte más caliente del motor en el tiempo que esté sin abrir. Esto va a ayudar que se caliente más rápido. Pero al abrir la válvula primaria, al mismo tiempo cierra ese canal de bypass con la válvula secundaria, porque no queremos que se vaya a mezclar el refrigerante más frío que va entrando con el más caliente, como la diferencia de temperaturas puede afectar el metal del motor. Ya que sabemos lo que hace, ¿por qué necesitamos estos termostatos? En el momento que prendemos nuestro auto o camioneta, está más acelerado y está corriendo en estado rico, donde está corriendo con más gas que aire. Y aquí es donde entra la función del termostato. Se usa para bloquear el refrigerante enfriado del radiador, preveniendo que entre adentro del motor antes de tiempo. Y lo más rápido que se caliente el motor, lo más rápido que se cambie de mezcla rica a mezcla cerca de perfecta, reduciendo las emisiones de gases y preveniendo daño al motor. Y la pieza importante a la función de este termostato es este cilindro de medio. Es un cilindro de cera que empieza a derretir a cierta temperatura que está fabricada a. Como este, por ejemplo, aquí por debajo indica 170 grados Fahrenheit. Y al derretirse a esta temperatura, se hace líquido. Este líquido, tomando más volumen adentro del cilindro, empuja la varilla del medio hacia arriba, abriendo la válvula. Pero vamos a ver esto en acción para que miren cómo funciona todo. Usando agua hirviendo, la agua que hierve a 212 grados Fahrenheit, buena temperatura para abrir el termostato, pongo el agua en un pomo de vidrio apropiado para esta temperatura. Ahora meto el termostato y cierro todo para que mantenga el calor y no se vaya a encierre el agua antes de servir su función. Ahora vamos a avanzar el video rápidamente. Y como pueden ver, la válvula empieza a abrir al tiempo que la cera empieza a derretir, subiendo el pistón, abriendo la válvula. Una cosa con estos termostatos, no hablan totalmente hasta que calienten 15 o 20 grados más alto que lo que indican. Entonces este no abriría completamente hasta que llegue a los 185 grados Fahrenheit. Ahora le quitaremos la tapa para ver el termostato mejor. Aquí pueden mirar la válvula abierta y el espacio donde pasaría el refrigerante. Pero para detenerlo con los dedos, está demasiado caliente. Ahora vamos a hacer lo mismo con la válvula singular. Este termostato tiene temperatura de 170 grados Fahrenheit, entonces a esa temperatura debería de empezar a abrir la válvula, y abierta completamente a los 175 a 180 grados Fahrenheit. Y en este sí se nota que abrió más que el otro. Quizás en este sí llegamos a la temperatura que necesitábamos. Ahora el problema que encuentro más común cuando reemplazan los termostatos, y tiene que ver con esta válvula de autopulga. La razón que tienen esto es para ayudar a sacar el aire del sistema, pero muchas veces encuentro que está metido apuntando hacia abajo, y el problema con esto es que el aire que queda atrapado acá arriba de la válvula no tiene dónde salir. Pero cuando está instalada con esta válvula autopulga hacia arriba, el aire de arriba tiene dónde salir y ayuda a pulgar el sistema de aire. Pero no todos los termostatos van a tener esta válvula de autopulga, pero tendrán algo para sacar el aire, como un agujero pequeño o una muesca. Ya que entendemos cómo funciona, vamos a usar esto para ayudarnos a diagnosticar problemas con el termostato. Siempre empezamos revisando el nivel del refrigerante, y que esté lleno el sistema. Ahora el termostato. Nuestro termostato va a estar localizado aquí detrás de esta salida de agua, conectada a esta manguera inferior. Y de aquí vamos a usar las dos mangueras del radiador, la superior y la inferior. Con estas mangueras podemos comprobar la función del termostato. Pero para ayudarles a ver la temperatura, usaré este termómetro infrarrojo. Finalmente, antes de empezar, queremos evitar tocar piezas como el escape del motor o partes que den vuelta como los abanicos, las puleas y las bandas. Lo primero que vamos a hacer es verificar que esté cerrado el termostato o que cierra bien. Para hacer esto, prendemos el auto. Al empezar a calentarse el motor, esta manguera superior del radiador se va a calentar. Esto pasa porque el refrigerante sale del motor hacia el radiador, pero en lo que esté cerrado el termostato, no baja la manguera de abajo. Entonces nuestra primera prueba es comparar las temperaturas de las mangueras. Queremos que la superior esté caliente, pero esta de abajo, queremos que todavía esté fría. Porque como les expliqué, no debería de pasar refrigerante a este tiempo, pero si notan que están las dos calientes antes de llegar a temperatura que hable el termostato, entonces puede tener problemas con el termostato que esté pegado abierto o que le eliminaron el termostato. Hay personas que hacen eso, quizás le ayuda a circular el refrigerante, pero sin termostato va a durar mucho tiempo en calentarse el motor y eso va a causar que gasten demasiado gas y varios otros problemas que les expliqué anteriormente. Ya tiene tiempo corriendo y debería de estar abriendo el termostato. Y como se siente la manguera de abajo, pienso que ya abrió un poco. Y sí, como nos indica la temperatura, ya está abriendo. En un ratito se va a calentar más, pero la manguera de abajo debería de estar más fría que la superior, porque cuando pasa por el radiador, el refrigerante se enfría con el aire. Y también pueden ver que las piezas del motor se calientan mucho más que las mangueras. En conclusión, si las dos mangueras están calientes como están aquí, nos indica que el refrigerante está circulando bien y que el termostato está funcionando como debería. Pero si miran que la temperatura está al punto que debería de abrir el termostato y la manguera de abajo no se ha calentado, quizás sea que tenga termostato que esté pegado cerrado, preveniendo que circule el refrigerante como debería. Y con eso acabamos este video. Ojalá les ayudó o lo encontraron informativo. Si sí, por favor hagan clic al botón de like para apoyar a mi video y a mi canal. Y por favor suscríbanse.